¡Voy! ¡Ah, no! Tienen dos nomás, me parece. La infundación de escritorio Miguel Ángel y Petit, una vieja firma que se prolonga en su gente. Vamos a esperar por los competidores que vienen mano a mano en el gira por el de Daniel Rodríguez con Eduardo Rodríguez. El de retamos unas ruidas y casi con el monoproviso, de restante un día medio Australia, con los visualistas de lo mismo que vienen, vemos que sacó entre dos tonelos, una mano mía es para difícil el momento, se despegue 28 kilómetros. Ante la extensiva del tronco, pero que están pegados, han nacido en cada uno de ellos, difuso en el reto y tres y radio agraria y casi en el río, ¡Viene el coronado 2! ¡Viene el cabeza a cabeza! ¡Viene Ferrizo! ¡Viene Álvaro Ferrizo! ¡Ah, ya te ganó Ferrizo, sí! ¡Viene el coronado Girafón! ¡Viene la Zaina Cicatriz! ¡Final de ecódromo! ¡Final de bandera verde! ¡Castigando a Dios! ¡Hay un cuerpo! ¡Hay un cuerpo! ¡Y viene para quién! ¡Para Ferrizo 2! ¡La Zaina Cicatriz! ¡Vamos! ¡Les ve la齢a!! ¡Nos vemos hasta el próximo! ¡Hua! ¡Nos vemos en vez, pero avec ossia Daniela Costavino para pardos M house, entraron � Sugar en tierra en la recta principal! ¡Venit Aferrizo! ¡Finali! ¡ THATRA! ¡WENIT A PERRIZO! ¡ RYAN! ¡FINAMENTE! ¡TA SANA! ¡Suscríbete al canal!